Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo una novedad de Mercadona, unos nuevos labiales. En total son 5 labiales, son los Metallic. Así que si os interesa saber cómo son los labiales, cómo pigmentan y cómo quedan en el labio, quedar a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! La numeración va desde el número 1 al número 5. Los colores son un rojo, un rosa, un morado, un cobre y un bronce. Así que vamos a ver qué tal pigmentan y qué tal su duración. El precio de estos labiales son 4,50€. El primero que os voy a enseñar es el que llevo aplicado. Es un rositas súper bonito, metálicos, todos son metálicos. Es el número 1. Y así es su pigmentación. ¿Veis qué bonito queda? Así es la barra. Y cuando te lo aplicas, notas, no es totalmente liso, notas como un pequeño... No sé cómo decirlo, como cuando te folia la piel, un poquillo así, como si tuviese un poquito de granulito, será la cosa que es metálica. Es un color rosa metálico precioso, desprende unos destellos muy bonitos. Lo que es en la luz natural queda un color precioso. Es divino. El siguiente color que os voy a enseñar es el número 2, que es un rojo precioso. Por este fui yo a Mercadona a por la colección. Es un rojo con un destello brillante maravilloso. Me lo voy a aplicar en el labio para que veáis cómo funciona. Voy a hacer primero el swatch. Mirad. No sé si apreciáis el color en toda su dimensión, pero es precioso. Y voy a aplicármelo. Mirad qué bonito queda. Tiene como destellitos, como si fuesen doraditos, no llegan a ser dorados. Es precioso. Me encanta. El siguiente color es el número 3. Es así de bonito. También es precioso. La del swatch. Mirad qué bonito. No lo estáis viendo bien, pero es precioso. No son fijos, ¿vale? Son los labiales normales. No sé la duración porque me lo acabo de comprar, ¿vale? Así que no sé la duración, pero son los típicos labiales que son muy cómodos de llevar, ¿vale? A ver. Este es a lo mejor que os he dicho. Noto un poquito lo que es como si fuesen unas partículas. Pero se desliza muy bien. Queda así también de bonito. Es precioso. Son todos preciosos. Este le noto menos partículas y raspositas. Este raspa menos. Este es más suave. Son cremosos, son cómodos. No huelen. Huelen suavecitos. Y mirad qué bonito el color. El siguiente que llevo puesto es el número 4. Este es con un morado. Este tampoco lo toco yo las partículas así transposidas en el labio. Este también es muy suave de aplicar. Es un morado muy bonito, muy brillante. Me recuerda un poquito el número 4, este Metallic. Me recuerda un poquito a estos otros también de Mercadona. A ver, este es el número... Este había nada más que dos. Había uno naranjita y uno morado. Y este, a ver, creo que son muy similares, ¿no? ¿Qué pensáis vosotras? Bueno, a ver, no, no son muy similares. No son muy similares, no. Voy a hacer el suave del nuevo. Aquí lo tenéis. Y del antiguo, de este. A ver qué tal si son iguales o no. Pues se parecen mucho, ¿eh? No son iguales. ¿Cómo lo veis vosotras? A ver. Este es el nuevo. Y este es el... Este de aquí. No son iguales, pero se parecen bastante, ¿eh? Se parecen... Este es un poquillo más, como más rojizo. Este es más morado. Pero son muy, muy similares, ¿vale? Que a ver si se aprecia. Este, si tenéis este, pues casi que va a ser la misma historia, ¿vale? Apenas se aprecia la diferencia. Estáis viendo, ¿no? El nuevo y el antiguo. Así que si no queréis comprarlo y tenéis este, pues casi que son iguales. Muy bonito también. Y ya para finalizar, este último, que es el número 5. Que es un marocito también muy bonito. Metálico, obviamente. Sí le noto ahora un ligero olorcito, pero como huele más o menos los labiales de Mercadona. Un olorcito agradable. Se deslizan muy bien, son muy cómodos. Obviamente transfieren porque no son fijos ni mates. Bueno, chicas y chicos, estos son los 5 labiales de la nueva gama de Mercadona, los Metallic. Me gustan muchísimo. Tienen unos colores muy bonitos que van desde un rosita fucsia. Que no temáis poner un rosa fucsia porque es bonito. Desde un rosa fucsia pasando por un rojo con destellos así como un poquito dorado. Que para esta fiesta va a quedar súper bonito. Luego hay un morado y dos marroncitos y bronce, ¿vale? Así que en general me parece que son muy buenos labiales. No van a estar, creo yo, en lineal fijo. Sino que es una edición limitada. Cuando se acabe lo retira de Mercadona y ya no se vuelven a ver nunca más. Del número 4 he encontrado un clon. Que es este. Que si tenéis este labial que también es de Mercadona, pues perfectamente os puede servir. Porque mirad, son muy muy similares los colores, ¿vale? El swap de este último que no lo he enseñado es este marroncito. Aquí está. Estos son los labiales. Así que ya sabéis, estos son los 5 labiales que ha sacado Mercadona. Me gustan muchísimo. Salen a 4,50€ aproximadamente. Son edición limitada. O sea que cuando se acaben, pues ya Mercadona volverá con otra colección distinta. Sobre todo porque ahora viene Navidad. Y traerán seguro labiales nuevos y productos nuevos. Así que si os gustan, corredad por ellos porque no van a estar en lineal fijo. Y nada más. Hasta aquí el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. ¡Nos vemos! ¡Chao! Por cierto, tengo un canal de blog. Suscribiros. A ver si llegan los mil suscriptores, por favor. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!